No hay tantas cosas de fiesta, contrataron siete orquestas y agregaron veinte luces al salón Ya pegaron los afiches y la radio también dice que esta noche también canto un poco Iré bailar, y bailar, y bailar, y bailar la noche entera Iré bailar, y bailar, y bailar, pero nadie se la lleva Iré bailar, y bailar, y bailar la noche entera Y una cerveza sacarial, pero esperaba tanta gente y una cuerda se desmasa del calor El jurado está mamado, nadie sabe que ha pasado Porque solo la silbatina el jurado que un rame Iré bailar, y 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 bailar, la noche entera La reina de la bailanta Quiere bailar y bailar y bailar Que nadie se lo levanta Quiere bailar y bailar y bailar Que nadie se lo levanta Quiere bailar y bailar y bailar Y bailar la noche encerra Si tu disco se quebró Tomate un tiro, no te Si ya está medio entonado No podés estar sentado Anda a verlo Tómate un tiro y olvídate 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 T torchonado